Estados Unidos es el más grande productor y exportador de maíz. Cosecha aproximadamente 200 millones de toneladas anuales y exporta 20% de las mismas. El 90% de las importaciones de maíz amarillo que llegan a territorio mexicano proviene de Estados Unidos. Los productores en Estados Unidos no clasifican su maíz en transgénico y no transgénico, por lo que las importaciones hacia México incluyen este tipo de cultivos modificados genéticamente. La situación se complica actualmente, aún más, por la posible liberación al ambiente de maíz transgénico para siembra comercial. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que ha emitido un decreto para frenar las importaciones de maíz transgénico a México. Esto ha causado enojo y molestia a los grandes productores de maíz en Estados Unidos, ya que el gobierno de Joe Biden planea defender hasta la última instancia un negocio valuado en más de 3 mil millones de dólares anuales. El presidente de México ha anunciado que ninguna tortillería en México debe utilizar este maíz amarillo para la producción de tortillas, ya que al ser transgénico daña a la salud del pueblo de México. El presidente de la República, no obstante, parece estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su peto al maíz transgénico, al asegurar este lunes que México sí podría llegar a un panel ante Estados Unidos y Canadá por este tema. La disputa tiene sus orígenes en un polémico decreto del Ejecutivo a finales del año 2020, en el que establece la prohibición del maíz transgénico amarillo, lo que supondrá un freno a las miles de toneladas que año con año llegan a territorio mexicano y que son usados para forraje y alimento de ganado. Hace unas semanas, Canadá se unió a la protesta de Estados Unidos, asegurando que la decisión de México no se sustenta en argumentos científicos y por el contrario, amenaza con interrumpir las exportaciones. El presidente de México ya tiene las pruebas científicas para presentarlas ante las instancias correspondientes y así frenar de una vez por todas este maíz que envía a Estados Unidos a México, que daña gravemente a la salud de los mexicanos y se debe frenar antes que los campos mexicanos se contaminen con este producto. Preguntarle, presidente, si su administración ya cuenta con estas evidencias científicas tan importantes de que estos maíces transgénicos y los pesticidas que los acompañan, como el glifosato, pues causan cáncer y otras enfermedades terminales en la población. Entonces, esto sería muy importante no sólo para el panel que se va a instaurar, sino sobre todo para que en los gobiernos futuros no haya esta tentación de abrir nuestro campo a los transgénicos que tanto daño hacen y, por supuesto, que ya quede asentado, que se garantiza la salud del pueblo de México y no los intereses de las grandes corporaciones. Gracias, presidente. Sí, es algo yo creo importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo de el maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano. Que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje. Pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman. Yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia. Es que en Estados Unidos, como aquí pues también, pero allá de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, a senadores, a presidentes. Entonces, esos diputados, esos senadores, es un sistema que considero está mal, pero así son sus leyes y pues se tiene que respetar. Pero esos diputados, esos diputados, esos senadores, son como sus empleados. Más al servicio de ellos que del pueblo, que de los ciudadanos. es toda una distorsión. Pues esos diputados, senadores, también reciben, no todos, desde luego, dinero de los magnates de la industria bélica. y por eso defienden el armamentismo en el Congreso. Es un asunto que no ayuda, pero bueno, ahora por esas presiones, de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el Gobierno, llegan a promover y a impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel. Entonces, las investigaciones que hacen, muchas veces, están avaladas por premios Nobel, porque son apoyados, financiados, impulsados por estos grupos. que bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud. Nosotros sostenemos que sí. Pero bueno, vamos a formar un equipo conjunto y no estamos violando el tratado porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para revisar esto. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Primero la salud y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el PAN. Vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita una vez que presentemos pruebas y que se desahogue todo lo que queremos sobre este tema. Economía básicamente es la que coordina y agricultura pero con así también exactamente. México sí entregó información científica a Estados Unidos porque ese es uno de los reclamos que no hubo información total si hemos entregado toda la información y no queremos polemizar en medios porque nos van a ganar imagínense si el Reforma va a estar con nosotros este ni el Reforma ni las radios y ya no hablemos del New York Times y el Washington Post igual Steve Journal no 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 nos apabullan este mejor vamos a resolverlo científicamente ¿no? Gracias por ver el video.